Prendelo, escucha bien Prendelo, escucha bien Prendelo, escucha bien Prendelo, escucha bien Pa' que desgastarme, dime pa' que sirve Joven con gran pocio emocional que infrinque Sin embargo mi alma grita e insiste antes de irse Crees que comprendes y me río de ese chiste Aplica el arte universal y observa como cambia Tu entorno como comprendes cada palabra Todo el día presente a cada rato te habla El que menos camella, mucho parla No hablo con nadie y nadie me habla A ratos amargos sobran caras largas Tal vez no escuches nada de lo que te digo Sinceramente me vale verga y sigo Señales divinas veo ya no encuentro gracia A nivel de comprensión donde todo cambia El poder es más peligroso que la eutanasia Mueres en vida con comentarios de un canalla No estoy preocupado por si voy a pegar Que me escuche el que me quiera escuchar Cucho me vengo a desatrasar De todo el R.A.P. que le hace falta a esta ciudad Cuando te duches con lleno el buche El rico sufre y el pobre come bien touché Mírame bien tengo a medallo en mis cuencas Libre de albedrío loco yo te paso cuenta Encerrados en casa y todos alarmados Por una enfermedad malvada que mata Tanta marica de más se ha llevado el estado A los trabajadores del día a día quien los salva Un poquito de lo que hacemos en el lado norte Yeah